Un minuto Estoy harta ya de esperar Lleve no aparece Taxi a casa basta ya En mi cuarto me encuentro ahora Pasa el tiempo y me siento sola Sola con la luna Qué mala fortuna hoy Miro tu retrato Yo te quiero a ti Pero no aguanto sola más Y aunque me bate la ansiedad Y quieras verme Ya no te esperaré Bajo la lluvia en un portal Ahora eres tú quien debe esperar Vas a sentirte Solo Solo El teléfono suena ya Yo me hago la distraída Pero no lo aguanto Lo cojo de un salto Sí Yo te quiero si tú me quieres Y abrazarte siempre que llueve Solos con la luna Basta de tortura Amor Caminamos juntos Y yo te siento aquí Siempre abrazado Junto a mí Como dos niños Siempre así Enamorado Quiero verte aún salir Ilusionado Ilusionado Como yo Y de tus labios Escuchar Nunca me dejes Solo Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!